Bueno, es un sitio, yo creo que está bien, es muy accesible, pone en valor la margen izquierda, caben, por lo menos los colectivos, los que están previstos, los que ellos tienen hasta ahora inscritos. Tiene algún inconveniente, pero eso pasa siempre, como por ejemplo el aparcamiento, pero en fin, también es verdad que al ser tan céntrico, pues se puede confiar en que la mayoría de la gente vaya andando en transporte público, en bicicleta o como fuera. Y bueno, también está bien que ponen valor las riberas, es decir, que en eso coincidimos con ellos, en que es el nuevo espacio ciudadano que interesa poner.